En España hay 46.783 parados menos, mejora la cifra incluso con respecto a junio del año pasado. Estas cifras también se trasladan a Andalucía, donde el desempleo baja en 8.746 personas, y a Almería, donde tenemos 521 parados menos con respecto al mes anterior. La afiliación a la Seguridad Social, sin embargo, baja, debido principalmente al fin de la campaña agrícola, pero es más alta que el año pasado. La afiliación a la Seguridad Social, con respecto al mismo periodo del año anterior, hay 5.000 afiliados más, lo quiere decir que el mercado laboral de la provincia de Almería sigue creciendo, aún con los problemas de estacionalidad que tiene en su origen, pero se ha dotado de mucha más estabilidad en el empleo. Por sectores, el empleo crece en todos, excepto en la construcción. Los sindicatos valoran positivamente las cifras, pero advierten que hay que seguir trabajando. Si veis los datos del desempleo y veis cómo va bajando y va mejorando en otros sectores, industria en Almería ya es cero, o sea, es muy poca, menos del 7% de industrialización, nos queda muy poca empresa. Es necesario que el puerto ciudad realmente se active, tal y como dicen los políticos, que sí, que se va a hacer, que se va a hacer, pero realmente no hay proyectos futuros próximos en los que veamos que hay inversión en Almería para esa industrialización tan necesaria. Desde CESIF se advierte que la generación de empleo en estas fechas se debe a la temporada estival y a las rebajas, pero suele ser temporal. Muchos nos tememos que cuando llegue septiembre, estas personas volverán otra vez al desempleo. Por lo que entendemos que hay que centrarse en hacer políticas públicas de calidad, que se centren en dejar de pivotar los puestos de trabajo dependiendo de si es Semana Santa o Navidad o vacaciones. Actualmente los demandantes de empleo en la provincia ascienden a 49.315, cifra que se sitúa incluso a niveles que no se conocían desde antes de la crisis de 2008.